¡Suscríbete al canal! ¿Tú hiciste ahorita que querías con él? No, yo... ¿Ahorita? ¡Justo! Llegaste en el momento justo, sí Tus dos Quiero decir Las dos te estaban preguntando por ti Te estaban buscando, ¿sí? Las dos ¿Por mí? Sí, hace rato ¿Y más o menos cómo? ¿Para qué? No, bueno, lo mío era una tontería Pero yo puedo volver más tarde O de pronto no vuelvo Pero no era nada No, no, no Y... Ajá, ¿para qué? ¿Querías verme? Ay, justo Ay, justo Mire, yo que se lo digo Llévese la talla cero Que hasta donde yo sé Bueno, los recién nacidos, pues Ese es el problema que tienen, ¿no? Que todo el mundo les regala Puras cosas grandes Que para qué duren Y nunca tienen nada que ponerse ¿Ves? Pero eso está perfecto Usted va a ver que le va a quedar lindo Y va a quedar... Dos días en esta pesadilla Un momento Dos días calándome este yugo Chica, tú puedes creerlo Es que la vieja me tiene verde ¡Shh! Calma que ahí un momentito Bueno, mire Por allí está la caja Usted va a ir cancela Y va a ver que ese regalo Va a ser todo un éxito Eso sí, yo espero que vuelva Y me cuente cómo le fue A ver Gracias Ese bendito cuento Si te interesa Pero lo que yo te estoy diciendo No, yo aquí muriéndome Y tú ahí como si nada ¡Shh! Chica, pero modérate ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ah? ¿Qué fue lo que te hizo ahora La esposa de Justo? ¿Qué va a ser? Pues existir ¡Ya! Eso es lo que ella está haciendo Chica, existir Mira, anoche yo no pude salir Con Justo ¿Por qué? Porque tenía que irse Con la bendita vieja Bueno, ya lo estoy bajando Hoy todo el día Me tiré una bendita junta ¿Con quién? Con la vieja Y ahorita lo voy a buscar ¿Y con qué lo consigo? ¡Shh! Pero chica Bueno, me imagino que Con lo que tiene que hacer Con su señora esposa Sí, herma Es que te juro que la tengo Pero hasta atravesada en la mente Ay, bueno ¿Qué quieras tú que yo te diga? Es así Eso tienen todas las esposas Pani existen Ay, sí, mija Pero mira Mira cómo lo dice Así Claro, como tú estás aquí solita Como una reina A mí ya me encantaría verte a ti Si aquí trabajara la vieja Que digo La señora esa, Maris ¡Shh! Cállame, chica ¿Cómo se te ocurre? No me dice que la señora Me dice Ni lo menciona Para mí sería Horrible Una pesadilla No, no, no Ni lo menciona A ver ¿Estás viendo? Ahí sí me entenderías Todo lo que yo estoy viviendo ¿Ah? ¿Viste? ¿Estás viendo? Yo lo sé Que te estarías muriendo Yo lo sé Me consta Oye, que me consta Ya, está bien Sí, tú tienes razón Cálmate 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 Y eso No, me dice solita Veréndate a buscar aquí arriba Eso pasa muy seguido Justo Bueno, claro Porque Yo no sé si sabrás Que entre las millones De cosas que yo tengo que hacer En esta empresa Una de ellas Es hablar con el personal Cosa que deberías saber Porque eres la gerente general Pero como no sabes nada de nada Aunque Don Pipo Diga lo contrario ¿Don Pipo? ¿Pero qué fue? ¿Tú fuiste a hablar con Don Pipo? ¿De mí? Bueno Sí Tú sabes que yo siempre hablo con Don Pipo Y hoy estuvimos hablando de ti Entre otras cosas Porque es que no entiendo No termino de entender Cómo Don Pipo te contrató No lo entiendo Pero, ¿pero qué? Pero tú se lo preguntaste a él ¿Y él qué te dijo? Bueno Él Habló Habló y habló y habló Y Razón a razones No me dio Pero imagínate que me dijo Que tú eras una persona Una persona sabia Una persona sabia Y sensata Justo ¿Qué es lo que era? ¿Qué es lo que era? Y tú le pusiste esa cara a él Como si decir que Que yo Que fuera una locura Que yo fuera sensata Don Pipo Me ve como una persona Sabia y sensata Bueno, si quieres Te casas con él Y me podrías explicar Para qué Viniste a buscarme Bueno Como yo no sé nada de nada Y tampoco sé Dónde queda Dónde queda el restaurante aquí Dónde almuerzan aquí A ver, a ver A ver, sí Justo tú y yo comíamos juntos ¿Quién tú y yo? En En el cafetín En el cafetín de Huencho No, 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 no Tú sabes Las burlas Que yo me tengo que calar Hasta el momento Para además sumarle Que tengo que ir a comer Con la gerente General No, gracias No tengo hambre Lleva esto por favor Y dile a los de la mesa cuatro Que ya están saliendo Los segundos platos No, pero Estos canelones están fríos Ya van No los puedes llevar así Toma Lleva esto rapidito Para la entrega Que los están esperando Hace rato Pero bueno, Huencho ¿Qué es lo que tú quieres? Que nos dé aquí un algo Termina de decir Pues cuenta ¿Qué pasó en la junta? ¿Nos votan o no nos votan? Pero entonces Si esto está patas arriba Esto aquí está patas arriba Precisamente por eso Por la famosa junta Te quitaron la concesión O sea, que nos quedamos Sin apartamento ¿Qué te dijo la señora? No sé, ¿Cómo la viste? ¿Qué impresión te dio? A ver La cosa empezó después Porque la señora esa se retrasó O no sabía dónde estaba Bueno, yo qué sé Ajá, bueno, sí, está bien Pero cuando entró ¿Qué fue lo que dijo? No, no, no Llegó don Pipo con Ildemaro Y entonces Bueno, a lo mejor es eso Que vino para salvarnos Para que no nos votaran No, no sé Yo creo que Don Pipo vino Fue por ella Porque yo les cuento una cosa Hasta le agarró la mano ¿Cómo es la cosa? Que le agarró la mano A la vieja esa Delante de Justo Ay, papá Ay, pero qué descaro Entonces es verdad Que don Pipo Y la vieja esa Hola, 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 hola Hola ¿Será que puedo comer aquí Con ustedes? ¿Qué pasó? ¿Estaban hablando de mí? Yo no la cambio por nada Como critica la sociedad A una mujer de mayor edad ¡Ay, papá!